Bien, la postura que vamos a enseñar ahora es Salambasarvanga Asana. No vamos a seguir la postura tradicional, evidentemente vamos a utilizar las cuerdas y el apoyo de la pared. Como os comenté al principio, en Yoga Kurunta también se facilita determinadas asanas a personas que no lo podrían hacer de otra manera. Hacer Salambasarvanga Asana con el apoyo de la pared es más cómodo y además el uso del bóster beneficia a las cervicales. Se hace poco daño a las cervicales, o no se hace daño a las cervicales. Entonces cogemos el bóster, lo llevamos a la pared, nos enganchamos de las cuerdas, pegatina el bóster a la pared, eso es, y venga, entramos. Vamos subiendo los pies por la pared, arriba, 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 giramos los hombros hacia la pared, giramos bien los hombros, apoyamos bien los hombros y soltamos. Estaríamos en Salambasarvanga Asana, pies activos, girando los muslos hacia adentro. Soltamos ya la cuerda, Santiago, estamos sobre los hombros, soltamos completamente la cuerda. Vais a bajar la pierna derecha en Ecapada, agárralos en las cuerdas verdes bajas, esto es, volvemos, pierna izquierda, Ecapada, Salambasarvanga Asana, bien, volvemos. Giramos el pie derecho en su articulación en la cadera, eso es, Pasvai Kapada, Pasvai Kapada, Inhalamos, volvemos, giramos el pie izquierdo, Pasvai Kapada, Volvemos. Pasamos a la segunda postura, Halasana, el arado, la primera era la vela, la segunda es el arado, Halasana, piernas activas, en la puntita de los dedos, bien, intentamos llevar la espalda a la pared, bien. Abrimos las piernas en Subta Konasana, Subta Konasana, son variantes en Halasana, que podemos trabajar con la ayuda, el soporte de las cuerdas, con la ayuda de la pared, la pared nos ayuda a llevar más conciencia a la posición de la espalda y los esquiones. Pirna derecha a la izquierda, Pasvai Kapada, Pasvai Kapada, elevad bien los dos isquiones, el isquión izquierdo, Subta Konasana, y cambiamos de lado, Pasvai Kapada, al otro lado, Subta Konasana, Pasvai Kapada, al otro lado, eso es, elevando bien, el isquión derecho, el isquión derecho, arriba, bien, Pasvai Kapada, Subta Konasana, Juntamos los pies, Halasana, Halasana, y hacemos Karnapidasana, las rodillas hacia las orejas y extendemos los empeines, Karnapidasana. Volvemos a Halasana, subimos a Salambasar Bangasana, pies activos, y vamos a pasar a otra postura restaurativa, muy importante, que a veces cuesta entrar en la pared, pero viniendo desde la pared es muy fácil de colocarse. Bajamos a Viparita Karani, descendemos, la pelvis, el sacro bien apoyado en el bóster, las piernas completamente en la pared, los glúteos en la pared, hay personas que no tienen mucho acceso debido al acortamiento de los isquiotibiales. En este caso, estos dos estudiantes tienen bastante acceso a todas partes. Y en Viparita Karani podemos quedarnos 5 o 10 minutos, es una postura muy buena para el retorno sanguíneo, para la gente que tiene problemas de varices, problemas circulatorios. Es una postura invertida, restaurativa. En Viparita Karani podemos hacer también variantes que son muy interesantes para la zona pélvica, sobre todo de cara a las mujeres. Las mujeres tienen siempre la zona genital comprimida, la matriz, los ovarios, entonces extender el perineo, abrir la pelvis, es muy importante. Vamos a hacer Upavista Konasana en Viparita Karani, abrimos las piernas a ambos lados. Vamos dejando que caigan las piernas, simplemente estamos también haciendo una postura invertida, donde se produce mucho aflujo de sangre a la zona pélvica, se produce muchísimo espacio en la pelvis, en la matriz, se descomprime en las mujeres, que estamos siempre apretándonos y llevando todos los problemas a la zona genital, es muy importante. También para los hombres, de hecho las posturas de apertura de pelvis para los hombres son muy beneficiosas para la próstata y para también problemas masculinos. Y también dejar los órganos abdominales muy amplios y descansando sobre la pared de la espalda. Ahora hacemos Vada Konasana, Subtada Konasana, juntar la planta de los pies. Esta postura también es una de las posturas estrellas para las mujeres, Vada Konasana. En su forma sentados, Vada Konasana, tumbados, Subtada Konasana. Esta sería otra forma, haciéndola invertida. Y ya por último, para salir de la postura, llevamos la planta de los pies a la pared, aproximamos las rodillas, descendemos el sacro, cruzamos las tibias sobre el bóster y ahí terminaríamos la postura.